Hemos atendido a cuatro pacientes, producto de la colisión entre dos motocicletas y un patinete eléctrico. Dos de ellos han sido trasladados como potencialmente graves al Hospital Clínico y Gregorio Marañón. Un varón de 51 años presentado con un traumatismo creancefálico y fractura miembro inferior. Una mujer de 35 años que presentaba una fractura de tibia hiperone y posiblemente fractura de fémur. Y luego han sido trasladados también como pacientes leves, un varón de 25 años con condiciones múltiples y un varón de 41 años con una alusación, posible fractura de hombro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.